Quiero ser primero. Yo segundo, o sea, sí. Ese es un gran miedo. Los conviviales siempre tienen miedo de ser primero. Cuando eres nuevo te pateas, ¿no? Pero es necesario para poder pulir y poder enfrentarte al público y agarrar los fríos. Y luego decir, ah, mi chiste sí funciona. No estaba hoy haciendo humor solamente porque me tienen pena. No solamente, porque quiero ver quién es el primero que tiene pena. Qué huevo debe tener para casarse, ¿no? Qué la vida ansiosa. Vienen ahí salvando el señor Horst. Qué raro, qué raro. Ay, qué raro, ¿no? ¿Me estás haciendo bien? Ay, qué. Sí, yo, ¿no? Vamos, mucha madre. ¡Y le vamos! Gracias, güey. Un aplauso, ¿por qué? Mira, aparte de mi show es yo salir así con la mascarilla y ahí me la quito y empiezo el remate. Lo curioso, para variar, que nadie me conoce. Ah, por cierto, estoy en un bar, en un bar clandestino. Con contraseña nada más eso. ¿Sabían que en África hay un ave que cuando sale es violada? Lo caza. O sea que, Beto Ortiz podría reencarnar a un ave africana. Y si hay denuncia, podría salir este Wilmar Elera a decir, no, el ambiente estaba propicio. Político de mierda, carajo. ¡Cobre puta! ¡Cobre puta! ¡Cobre puta! ¡Cobre puta! ¡Cobre puta! Es pasar. Bueno, esto es un vaso en el cual la gente da su colaboración en agradecimiento a los comediantes. Ok, ya perdí seguidores, ya lo vi ya, por la buena fe. A mí me encuentran en Instagram como chapaza. Y, este, no se olviden de poner sus platitas, por favor. Vamos a pasar con el yape, ¿no? Casi no sale este video, ¿ah? Lo que pasa es que el lugar donde me presenté la semana pasada es un lugar muy oscuro. Para empezar, es un bar caleta en el cual tienes que ingresar pidiendo código, una clave, una contraseña para poder ingresar. Algunas cosas que me han estado comentando los chicos que están viendo en los videos, que curiosamente son mis propios compañeros también que hacen comedia, que les está gustando, pero por ahí, Moreno Ugas, como lo pudieron ver, él me dice, Oye, qué bacán, tu proyecto que se llama Nadie me conoce. Y no, no se llama Nadie me conoce. Simplemente es un blog de stand-up comedy donde cada día voy sacando un nuevo título. Por ejemplo, el día de hoy es No quiero ser primero. Esa es la idea. Segundo, tengo una idea, bueno, que ni siquiera es una idea, es prácticamente copiarme lo que hizo Henry Resilientos cuando estuvo por Europa, es agarrar y poner los montos que voy ganando cada vez que me voy presentando. Por ejemplo, lo que me presenté la semana pasada, ¿cuánto gané? 16 soles. Así que lo voy a colocar acá arriba para que ustedes sepan cuánto es lo que va ganando un comediante y cuánto es lo que yo voy a ir recaudando, porque en mi afán, en mi búsqueda de tener un teatro para poder presentarme yo solo, yo estuve averiguando precios y el precio mínimo de un teatro es 650 soles. Así que lograré esa meta. Miren, empezando con 16 soles, ya ustedes van a verlo y me van a acompañar en esta travesía de alcanzar mi sueño, que es poder llenar un teatro yo solo. Todos los teatros habidos y por haber, pero yo solo haciendo stand-up comedy. Ya sale su podcast, ¿ah? Sale otro podcast que me han estado pidiendo. Y también quiero agradecer a mis amigos, ayer fue el lunes, que me han estado invitando a su set para poder formar parte, ya que sus miembros, dos de sus miembros no se encuentran disponibles en estos momentos. Esa es otra forma también de hacer que tú te vayas conociendo, ¿no? Hacer colaboraciones, no solamente presentándote. Si por ahí algún compañero, algún amigo tiene un podcast, acepta la invitación. Ve, porque si bien este camino es solo, a veces necesitas un pequeño empujoncito para poder llegar a tu meta. Que en mi caso es que más personas puedan ir a mis shows y yo no me quede como alguien solamente de internet. Porque ese es otro tema que se podrá ver más adelante, ¿no? ¿Qué diferencia está entre ser alguien que hace videos de humor solamente para las redes o alguien que hace videos de humor en los bares y luego lo sube a las redes? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.